La pintura de techos en Brasil colonial, además del estudio específico de Historia del Arte, el conocimiento de los techos pintados entre los siglos XVII y XIX en Brasil, yo veo la parte toda italiana, Portugal y Brasil, cuenta con conocimientos en el campo de la Historia y de la Ciencia. La relación de Historia del Arte con Historia de la Ciencia para mí es fundamental. Yo he visto que la primera vez cuando empecé el doctorado, todavía no había pensado. Había siempre pensado en los tratados, pero la parte científica de la Ciencia, la tecnología y la parte histórica, artística, no era una cosa que estaba plasmada en mis estudios.